. Hace poco comenzó a circular en las redes sociales el nombre de la famosa conductora Maka Carriedo, quien debido a su participación en el programa de Televisa Intrusos fue acusada de traicionar a su amiga y jefa Adela Micha. La gran polémica comenzó en redes sociales cuando Adela estalló en plena emisión contra Maka, y es que la conductora dejó de cumplir con sus cápsulas en la saga, y particularmente no ayudó a Adela a promocionar dicha emisión cuando se incorporó al programa Intrusos. Sin embargo, el asunto no terminó ahí, ya que poco después la gente comenzó a quejarse de los modales de Carriedo, pues en el primer programa de Intrusos estuvo con los pies sobre la mesa durante toda la emisión. Uno de los hechos más recientes y el que ha provocado todo tipo de rumores es que apareció Atala Sarmiento en el programa comandado por Pepillo Origel, incluso el pasado jueves la ex conductora de Ventaneando ocupó el lugar de Maka, quien ya no apareció en el programa. A partir de ese momento los rumores aseguraron que no aparecería más en el programa de espectáculos, por lo que a días del incidente la propia Maka decidió dar una respuesta al respecto de lo que sucede, y a través de Twitter confesó. Además se añade lo dicho por el periodista Alex Caffie, quien hizo más fuertes los rumores al asegurar que la conductora Maka será despedida esta semana de la emisión, y expresó a través de su cuenta de Twitter. Se rumorea que María del Carmen Carriedo Castillo arroba Maka guión bajo online, la miembro más joven de Intrusos se despide de ese programa de espectáculos. Continuará con sus demás participaciones en televisión abierta y restringida. Gracias por ver el video.